Buenos días, buenas tardes. Es un placer poder presentar hoy en esta escuela a Josep Ricard, arquitecto barcelonés y socio fundador de AC Architectes, un estudio conocidísimo que desde el año 2000 tiene sede en Sabadell. Josep, al igual que sus tres socios arquitectos, estudiaron en la Escuela de Arquitectura del Vallés y él ejerce también desde hace tiempo labores docentes como profesor del departamento de proyectos. Y en estos casi 22 años, desde que terminaron la carrera y comenzaron su aventura profesional, se han convertido probablemente en uno de los estudios más reconocidos, más destacados y con más proyección del panorama arquitectónico actual. Su obra ha estado siempre ligada desde los inicios al habitar, desde proyectos de nueva planta hasta intervenciones en estructuras existentes. Seguramente muchos conocéis la residencia de estudiantes del campus del Vallés o sus casas de ladrillo, como la casa de San Cugat o la de Palau Sorita, pero también han podido construir un buen número de equipamientos y de edificios públicos, pues casi todos ellos ganados en concurso de ideas, como el centro cívico de la antigua cristalería Planels y también el centro de investigación del campus de la Universidad Autónoma de Barcelona o las bodegas Clos o más recientemente, pues fruto de un concurso de ideas internacional que ganaron, están ahora desarrollando el proyecto para ampliar el MACBA, el edificio, el museo que Richard Meyer construyó en Barcelona en los años 90. Yo diría que su arquitectura es muy reconocible y está centrada fundamentalmente en las cuestiones que tienen que ver con lo material y con el rigor constructivo. Es una arquitectura en la que se identifica de una forma muy clara la estructura y el espacio, la estructura entendida como un mecanismo generador de ambientes que son muy cualificados pero no están funcionalmente determinados. Y también creo que es claro una preocupación en su arquitectura por el diseño constructivo de la envolvente, como proporcionador o como organización de cuestiones que tienen que ver desde la imagen hasta las cuestiones bioclimáticas. Yo creo que les debemos muchas cosas, quizás esa forma de mirar nuevamente a elementos tan sencillos como un ladrillo, un rasillón, una obedilla, una vigueta, han sido capaces de otorgarles quizás una vida renovada y una dignidad y quizás un valor que antes, no es que no lo tuvieran pero que muchas generaciones de arquitectos no han sabido valorar. Bueno, pues un estudio que ha tenido muchísimos premios, el ENOR, el FAZ, el DETAIL, el AHAC, el Bienal Español de Arquitectura, tienen su obra publicada pues ampliamente, antes lo comentábamos en clase, probablemente es el estudio español que tiene el doblete editorial del croquis y una monografía de arquitectura, había cosa que no se da todos los días. Así que nada, yo le dejo a Yusef que dé la conferencia y le agradezco muy sinceramente porque hemos intentado en alguna otra ocasión, pero por fin está aquí y yo se lo agradezco. Bueno, muchas gracias por la invitación. Luis y yo nos conocimos hace también 22 años, por eso he puesto este título, Experiencias Perdurables. No, no es así, pero podría parecerlo porque realmente fue un momento muy intenso y de hecho de ahí queda esta memoria y el placer de volver a reencontrarnos y poder estar hoy aquí. El título no tiene que ver con ese momento en que nos conocimos hace cuando éramos jóvenes y nos lo pasábamos de verdad bien. Tiene que ver con estos dos, bueno, cuando te invitan a explicar lo que hacemos, lo que nos interesa, pues metes como mucho material, intentas sintetizar mucho y aquí hay como dos conceptos que intentan sintetizar dos aspectos que nos parecen importantes. Uno es a pesar de que nos encontramos en un ámbito académico y la academia española está basada en un concepto profesionalista de la formación, simulamos que sois arquitectos y nosotros simulamos que somos clientes, administración, etc. Y en ese entorno profesionalista creo que se ha generado una idea de que el proceso proyectual puede ser prácticamente deductivo, lógico, coherente. Seguramente mucho de eso es cierto, pero creo que no debemos olvidar que al final la arquitectura se experimenta. La arquitectura se experimenta tanto como aprendizaje, pero sobre todo como uso. Y aunque el proceso proyectual tiene mucho de técnico, tiene mucho de deductivo, sobre todo tiene que tener claro que lo que estamos proyectando es la experiencia de los usuarios, la experiencia de las personas y en ese sentido creo que la idea de experiencia que está en el título de la charla creo que es importante. El segundo es la idea de perdurabilidad. En general creo que hablar de profesión sin hablar de responsabilidad medioambiental, pues hoy en día seguramente está fuera de lugar. Es evidente que nos encontramos ante una crisis de recursos que conocemos de hecho desde los años 70, en los 2000 nos volvimos a acordar, pero por culpa de la crisis financiera, como que nos olvidamos de que ya había de forma evidente una crisis de recursos. Y en ese sentido hablar también de responsabilidad medioambiental es absolutamente obligado. Pero nuestra aproximación a la idea de sostenibilidad tiene mucho que más que ver con la perdurabilidad de las cosas, con lo convincente de la arquitectura, que no tanto con la falsa idea de la eficiencia en la arquitectura o la que acaba resolviendo las cuestiones medioambientales a través de la eficiencia y de las máquinas. A partir de ahí, os quería explicar un poco primero el posicionamiento general del despacho en estos aspectos y después pasaré un poco a través de varios proyectos de aspectos muy concretos donde poder identificar estas herramientas o recursos que tienen que ver con lo que nosotros llamamos arquitectura recíproca. O sea, una arquitectura que debe poner al usuario, a la persona en contacto, en una interdependencia con el medio, con la organización material, con el propio proyecto. Entendemos qué tradición. A mí me gusta mucho, hay dos definiciones de arquitectura que se parecen mucho, una es de Lewis Manford y la otra es de Paul Oliver, que viene a ser algo así como arquitectura es el refugio del hombre en la naturaleza. Para mí, al menos, no entiendo ese refugio tanto como una protección frente a lo adverso, sino más como un refugio en el cual aprovechamos, maximizamos, nos relacionamos con el entorno, con el medio para valorizarlo. Limitado por una idea de disponibilidad, de disponibilidad geográfica, como ha sido tradicionalmente ese refugio. El refugio, el cobijo, el cobijo tradicionalmente ha tenido esa condición maravillosa que todavía detectamos en lo vernáculo, esa idea de disponibilidad, de limitación, de amortización del medio, de poner en relación a la persona con el medio a través del cobijo. Situaciones que no son solo pretéritas, como igual Rudofsky nos hace creer. Esa idea de vernaculidad, de poner en relación al hombre con la naturaleza, creo que todavía existe y todavía hay muchos ejemplos maravillosos, pero seguramente son los menos. Creo que es fácil de identificar cómo la arquitectura, no solo la arquitectura, la sociedad en general, la idea de disponibilidad infinita de energía a partir de la era de los combustibles fósiles, ha hecho que en general arquitectos y sociedad nos hayamos ido poniendo progresivamente fuera de la condición natural. Nos hemos ido alejando, hemos desafiado el medio y nos hemos situado fuera bajo esa falsa condición de disponibilidad infinita de energía, hasta el punto de generar una situación, una falsa idea, no una falsa idea, una idea, una acción real de construir el confort desde la artificialidad. Hemos acabado viviendo en peceras. Y creo que después volveremos al referente, pero esa pecera no es solo culpa de la mala arquitectura. Hay fantásticos ejemplos de arquitectura contemporánea que han asumido, que se han olvidado de esa idea de limitación de la disponibilidad, de aquello que es disponible, de aquello que está a mano, de aquello que está cerca. Y también se han olvidado de cómo en el medio, de cómo la arquitectura debería gestionar el medio natural, el medio físico, el fenómeno físico. Y eso nos lleva a esa cosa de la sostenibilidad, que es una palabra que ha perdido mucho significado seguramente, pero yo creo que entre otras cosas lo ha perdido porque hemos creído, de la misma manera que vivíamos en esa pecera, en esa condición artificial del confort, hemos creído que la respuesta también era artificial, o sea que la sostenibilidad tenía que ver con el objeto en sí, en hacer edificios más sostenibles. Creo que eso no es un error, evidentemente hay edificios más sostenibles o más eficientes y otros que lo son menos, edificios con menor huella y edificios con más huella, pero creo que la sostenibilidad tiene mucho más que ver con el uso de las cosas que no con las cosas en sí mismas. El objeto más o la situación más insostenible posible en realidad tiene mucho más que ver con si ese objeto podemos utilizarlo muchísimo más en el tiempo, muchísimas más personas o darle nuevas vidas. Por lo tanto, este simple ejemplo, que hay muchos, esto no viene de mí, este tipo de anécdotas fáciles están en la bibliografía, la otra es el periódico, la pila de periódicos, el periódico que se vende el primero y que va a parar una cafetería y que lo leen 200 personas a lo largo del día, pues su amortización en términos de huella tiende a cero, en cambio el mismo periódico, el mismo objeto que queda al fondo de la pila y no se vende, digamos su amortización tiende a infinito, no lo estás amortizando ni socialmente ni medioambientalmente. Y en ese sentido creo que es importante entender que como todo, las cosas tienen mucho más que ver con el uso y por lo tanto con la experiencia que no tanto con el diseño del objeto. Creo que la arquitectura, y creo que eso más o menos también es común y no tiene nada que ver con la responsabilidad medioambiental, ha tendido a objetualizar, hemos tendido entre todos a objetualizarla y a mirárnosla a vuelo de pájaro, a través del ojo de los fotógrafos, a través de las publicaciones y eso nos ha alejado del auténtico objetivo que es la experiencia humana en la arquitectura. Nosotros hace no 22 años, pero igual 18, 17, pues en nuestro entorno más inmediato se nos posicionó, seguramente nos posicionamos con un interés en este tema de la responsabilidad medioambiental, o en ese momento no nos daba tanta vergüencita hablar de sostenibilidad, igual era más apropiado, ahora da como cosa. Y nos situamos ahí en un entorno de encargos que no nos permitían abordar ese tipo de estrategias desde simulaciones rigurosas y tal, y por lo tanto tuvimos que abordarlo desde conceptos serios, rigurosos, pero accesibles para las herramientas de un despacho que no podía, como os digo, contratar simulaciones. Entonces, bueno, personas que en ese momento a través de la universidad conocimos y que todavía ahora han sido un poco unos guías y nos han ayudado a entender conceptos básicos de termodinámica, pero también son los que nos hicieron entender con un cierto rigor que es esto de la huella ecológica y qué quiere decir el análisis de ciclo de vida de los materiales, etc. Y es a través de ahí que el despacho, los proyectos en ese momento abordaron esta idea de la sostenibilidad desde aspectos que después han redundado en esta cierta claridad de que entendemos la arquitectura como el proyecto de la experiencia de las personas. En ese momento, pues, las estrategias más claras que pudimos asumir fue, por un lado, el uso de materiales biosféricos, materiales con una baja energía incorporada, la madera, la piedra, materiales naturales que no hubiesen pasado en su proceso por un horno a mil grados, etc., etc., relativamente simple, pero quizás eso es menos interesante que la idea de abordar el uso del objeto arquitectónico como estrategia de eficiencia y de sostenibilidad. Entender que no todos los programas, que no todos los usos, que no todos los momentos del día necesitan el mismo grado de confort y, desde luego, lo que no necesitamos es el baremo rite para establecer cuáles son esos límites de confort entre 22 y 26 grados. Bueno, pues, depende en qué momento del día, depende para qué actividad. En un gimnasio para niños, como es este que estáis viendo, pues, se puso el sistema de calefacción obligado por normativa más ineficiente del mundo, sabiendo que no se iba a encender nunca, porque en un gimnasio que tenía otros sistemas, digamos, podíamos garantizar que nunca íbamos a estar por debajo de 12, 13, 14 grados en invierno, porque tiene otros sistemas más pasivos y, por lo tanto, 14 grados, pues, no es normativo, pero unos niños haciendo ejercicio en un gimnasio nos pare... Y, de hecho, se demuestra que 15 años después no han encendido nunca la calefacción. O, pues, estrategias vinculadas a espacios bioclimatizados, a espacios intermedios, donde de una manera natural incorporar la participación del usuario en la construcción de galerías, etcétera, etcétera. O cuando hemos tenido que recurrir a sistemas activos, que esos sistemas activos estuviesen en el lado de la arquitectura, en el sentido de la arquitectura también entendida como la organización material del edificio. En esa organización material, que al final lo que estamos haciendo es definir geometría y materia, pues que las estrategias, incluso las activas, estuviesen incorporadas en ese aspecto disciplinar. Pues nosotros siempre hemos tendido a activar las superficies radiantes en vez de estar climatizando aire, porque la superficie radiante, las paredes, los muros, los pavimentos, están en el lado de la decisión de la arquitectura. Por lo tanto, incluso cuando hablamos de sistemas activos, nos interesa mucho más esa condición disciplinar, de elementos propios del diseño, que no tanto la eficiencia de la máquina que está detrás de la producción. Esto es una portada del periódico del día siguiente del crack del 29. O sea, hace prácticamente no 100 años, pero 95. En esta portada de hace casi 100 años no hay ni una foto. No hay ni una foto. Todo este contexto conceptual que estoy intentando explicar, con mayor o menor éxito, tiene que ver con que esa idea de la artificialidad, en la que vivimos en general todavía, va también muy vinculada al dominio y a la permanencia contemporánea del valor de la imagen. La comunicación visual se ha convertido en totalmente predominante. También en la comunicación de arquitectura, también en la transmisión de conocimiento arquitectónico, hemos dado a la imagen, que es la más rápida de los sistemas perceptivos, pero no el más potente, le hemos dado un dominio total. Eso no siempre ha sido así. Cuando ya existían imágenes o incluso dibujos, por decir algo, la gente comunicaba a través de la letra. Y en cambio, digamos que hoy en día, la imagen, que es la más rápida, insisto, nosotros hacemos a veces un ejercicio muy tontorrón para entender eso, que es que si tú pones frente a la gente un cuarto de segundo la imagen de la cara de Marilyn Monroe, todo el mundo reconoce a Marilyn Monroe. Si ese mismo cuarto de segundo pones la séptima de Beethoven, nadie reconoce la pieza, ¿vale? Es evidente que es más potente seguramente escuchar la séptima de Beethoven, ¿no? O evoca más cosas que no ver la cara de Marilyn Monroe. Y en ese sentido, eso demuestra la velocidad, pero no necesariamente la potencia. Y vivimos en esta condición visual, no solo de la arquitectura, la sociedad en general ha decidido comunicarse, transmitir a través de las imágenes. Eso ha querido decir que aquello que no es visible, la arquitectura también ha hecho una total dejación de responsabilidad. Es decir, nuestra percepción del espacio, nuestra experiencia en el espacio, básicamente se produce por un interface que es el aire. Nosotros es el aire, el que nos comunica temperatura, el que nos comunica humedad. Incluso la propia visión se produce porque existe una materia en el aire. Pero eso, como no se ve en este entorno social en el que vivimos, nos hemos olvidado de ello y nos hemos dedicado incluso a enseñar arquitectura desde una aproximación totalmente visual. Y también eso ha hecho que hemos dejado a los ingenieros que resuelvan completamente esa condición del confort. y lo han hecho a través de lo que saben hacer, que es las máquinas y por lo tanto nos encontramos en un momento en que la idea de sostenibilidad, pero es que incluso toda la normativa, el RITE, pero es que incluso la certificación energética, es que todo pasa por la eficiencia de la máquina, que es mucho más fácil de evaluar que no otras condiciones para construir el confort a través de la disciplina de la arquitectura. Y eso vuelvo a lo que decía antes, eso no es solo una condición de la mala arquitectura. Craig Elwood presenta con orgullo que sus casas son casas enchufadas, son espacios enchufadas, pero no solo Elwood, también los grandes maestros han asumido una arquitectura metafísica en la cual esa idea de alejamiento, de mirar la naturaleza desde fuera, y esta casa también está enchufada. Nadie explica que hay una máquina potente de aire en la cubierta o que ese tubo gordo que hay debajo no es un tronco de una secuoya, sino que es un tubo de saneamiento y de captación de aire. Eso no quiere decir que no sean extraordinarios ejemplos de arquitectura, pero quiero decir que esta idea del artificio y de vivir en una pecera no es tan fácil como decir es que esto les pasa a los malos. No, también les pasa a los buenos. Y quizás está bien, tampoco quiero dogmatizar como diciendo que ahora tenemos que volver todos a lo que nosotros pregonamos o nos interesa o intentamos practicar, que es esta idea de una arquitectura recíproca, una arquitectura de la interdependencia, donde nosotros estamos en medio gestionando materia para poner en relación al ser humano con el medio natural y el medio físico. No de una manera poética o hablar del aire, o hablar de las horas, o hablar de este hermosísimo cuadro de Ramón Casas. No, no, de una manera de una manera lo más técnica posible, evaluando, parametrizando, también desde la experiencia. Pero esta propuesta de una arquitectura que se dedica a poner en conexión a las personas, insisto, que no suene muy poético, muy alejado del pragmatismo de la técnica, sino que aquí hay una construcción de una atmósfera basada en proteger un espacio de ciertos vientos dominantes, de generar una inercia, de unas ventanas que están enfrentadas a otras para generar una ventilación cruzada, de una sombra, de una arquitectura que muta y puede cambiar en invierno y en verano. Pero todos estos son herramientas para poner en conexión, para construir un confort desde la gestión del medio natural. y eso a nosotros nos interesa muchísimo. Nos interesa muchísimo porque creemos que en este, esto que os he explicado, esta crisis de recursos o esta idea de detectar el mundo artificial en el que vivimos o esta exigencia social de la responsabilidad medioambiental, no solo es una oportunidad por la idea objetiva de reducir recursos, de ser más eficientes, de no destrozar el medioambiente, también es una oportunidad para construir una arquitectura mucho más potente en la experiencia, mucho más, bueno, al menos es lo que nos ha pasado a nosotros. Nosotros todo esto lo decimos porque lo hemos experimentado en ciertos sitios y no lo experimentamos en otros. Lo hemos experimentado estando en el pabellón de Charlottenburg o en unas minas de mares donde notas el peso de la montaña y la sombra y el frescor y no sé qué y no lo hemos experimentado en otros. Y ese placer, ese placer corporal, nos ha dado a decidir que nosotros queremos también producir esas cosas, esas experiencias a través de nuestros proyectos y nuestros edificios. ¿Y dónde se producen estas interdependencias? ¿Dónde se potencia esa relación? Pues como comentaba antes Luis, en estos espacios donde el tópico, que no digo que no sea maravilloso, la idea de la escala humana, de la escala dimensional de la altura del hombre y tal, pues deja de ser tan importante. ¿Por qué? Porque es que tú estás conectándote no contigo mismo, sino con espacios altamente convectivos, espacios donde notas el efecto invernadero, que es un fenómeno físico, donde notas el efecto de la inercia, que es un fenómeno físico, donde notas espacios que no se definen a través de sus funciones, sino que se definen a través de sus atributos. Atributos que intentamos que estén en los elementos disciplinares de la arquitectura, que como digo, insisto, es básicamente el diseño de la geometría y la materia. O como os explicaba, esto es una imagen de una mina de extracción de mares en Mallorca, una mina en uso, un espacio alucinante, alucinante. O sea, es como estar en Tindaya, ¿no? Es un Tindaya, de verdad, esto existe, estos lugares existen, espacios donde identificas una materia y te pones en conexión con la memoria de esa materia. Te pones en conexión con un tiempo que también vuelve a superar la escala del hombre, un tiempo geológico. Eso es fascinante. O sea, reconocer la naturaleza de esos materiales, reconocer su tiempo, reconocer su memoria, es una cosa que al ser humano nos fascina. Nos fascina que nos expliquen historias. Y cuando tú ves, ese es el tipo de arquitectura convincente que intentamos desarrollar. Donde los materiales, los productos, no solo los materiales, los productos, hablan de su propia memoria, de su propio tiempo. Y es otro sistema de interdependencia, de ponerte en relación con otras cosas. Y también de ponerte en relación con la dimensión social del contexto o con la dimensión económica del contexto. Ponerte en relación con medios de construcción tradicionales, ponerte en relación con quién, con la disponibilidad geográfica. También son momentos de interdependencia, momentos de reprocidad. Bueno, el rollo este de la arquitectura recíproca. Disculpad que no sé pronunciarlo todo bien. Todo esto tiene que ver mucho con proyectos proyectar con el tiempo. Cuando hablamos de todo esto, al final también estamos proyectar la experiencia es proyectar comportamientos. Y todo esto solo es posible si incorporamos en nuestra idea de proyectación el tiempo. Y insisto, no de una manera poética, hermosa o digamos más o menos metafísica. El tiempo como parámetro. Esto es un diagrama que hizo mi socio cuando intentaba hacer su tesis doctoral inconclusa que es una casa que estábamos haciendo en ese momento en el despacho. En el diagrama de la izquierda es la casa pesada en su espectro sólido. La parte sólida es el gris oscuro. En la parte líquida, o sea, los fluidos que recorren las instalaciones y en la parte gaseosa, el aire contenido dentro de la casa. Una casa real que habíamos hecho. El diagrama de la derecha es el mismo cálculo pero a lo largo de un año donde la parte sólida no se ha sustituido en ningún momento, la parte líquida se ha sustituido muchas veces y la parte gaseosa se ha sustituido muchísimas más veces. El peso de ese aire sustituido renovado a lo largo del año se convierte proporcionalmente en la parte más importante del diagrama. Es un dibujo llamémosle manifiesto, ¿vale? No tiene mayor importancia científica pero sí que es interesante en el sentido de que la diferencia entre un diagrama y otro es evidentemente introducir el factor tiempo pero la gran diferencia es que lo de la derecha es de verdad, es real y lo de la izquierda jamás existe, jamás existe el solo instante, todo existe en el tiempo, ¿no? Y esa idea de tiempo, comportamiento y proyecto nos lleva a identificar una serie de aspectos donde es más fácil decir, bueno, pero esto del tiempo ¿qué quiere decir? proyectar con el tiempo quiere decir proyectar el comportamiento de las personas dentro de los edificios, proyectar con el tiempo quiere decir proyectar los fenómenos del medio natural y físico en el tiempo y proyectar con el tiempo también quiere decir proyectar el comportamiento de los edificios en el tiempo, los edificios se comportan de maneras más explícitas o de maneras menos explícitas pero los edificios se comportan, entonces proyectar esos tres espectros es una manera que nosotros identificamos como, entre comillas, fácil o donde un lugar común en el despacho nosotros en el despacho somos cuatro socios entonces, la única manera que tenemos de proyectar, desde el principio, somos cuatro socios desde que éramos compañeros en la universidad la única manera de proyectar entre cuatro, y no la única pero entre cuatro sí, es poner sobre la mesa cosas razonables, más o menos objetivas, fáciles de discutir lo que no puedes poner sobre la mesa, siendo cuatro, es deseos, no puedes poner deseos yo quiero que, yo he imaginado que, el deseo tiene que desaparecer insisto, no es la única manera de proyectar pero sí que es la única viable en un despacho de cuatro que se ha demostrado como exitosa, porque 22 años después seguimos siendo amigos, seguimos siendo socios y somos más o menos felices entonces, un lugar común es estas cosas que os explico proyectar con el tiempo, sí, pero con el tiempo ¿de qué manera? pues oye, vamos a proyectar qué hacen las personas, vamos a imaginar qué es eso del comportamiento vamos a imaginar cómo se comporta el medio vamos a intentar gestionar el medio físico el medio natural y vamos a proyectar entendiendo que el edificio no es un objeto inánime es un objeto que se comporta bueno, hasta aquí yo, a mí me pasó una vez cuando igual, no tan joven como cuando conocí a Luis, pero prácticamente vino a Barcelona Toyoito y era en la época de la Mediateca de Sendai y cuando nosotros estudiábamos la Mediateca era lo más era increíble babeábamos con la Mediateca y además en ese momento Toyoito sacó un librito que se llamaba Escritos entonces dios una conferencia de Toyoito en Barcelona Mediateca de Sendai con un libro recién sacado de Escritos este tío nos va a explicar la pura verdad de la arquitectura la esencia fuimos y el tipo entra y empieza empieza por la Mediateca y dice por aquí se entra estos son los baños esta es la escalera esta es la y empezó a hacer una descripción exhaustiva del edificio salimos de ahí totalmente decepcionados y digo hostia que bajón con el tiempo he visto que que a nosotros nos pasa un poco lo mismo que básicamente nuestra arquitectura la describimos nos cuesta mucho en procesos tan arduos tan largos localizar con el tiempo nosotros siempre explicamos edificios construidos nunca explicamos proyectos porque nos gusta esa idea de solvencia de cosa hecha de cosa comprobada y cuando estás explicando cosas que han sido procesos tan largos ya no identificas la idea feliz aquel croquis maravilloso que cuando nosotros estudiábamos nos enseñaba a todo el mundo mira esto es lo que dibujó en la bolsa del avión para los vómitos mira que croquis tan genial esta es la idea nosotros con el tiempo cuando explicamos un proyecto aunque exista ese croquis no es que ni nos acordamos y por lo tanto también tendemos a describir procesos proyectos y eso quiere decir que es un coñazo nuestras explicaciones vale entonces he tendido para no recordar a Toyoito para compensar siempre intentar hacer estos prólogos un poco más generales más conceptuales y más del mundo de las ideas por lo tanto hasta aquí era lo divertido ahora empiezo a describir proyectos o lugares de los proyectos o pequeños detalles que igual a mí me sugieren que pasan estas cosas o se densifica esta idea de lo recíproco de la interdependencia de poner en relación cosas la geometría esto que os decía que al final estamos diseñando forma y materia estamos decidiendo qué forma tienen los espacios y con qué materiales los constituimos constituimos esa geometría y para hablar de esto os explico muy brevemente un aspecto concreto de este proyecto esto es una esto es la la ley al Tatsan Senka una antigua cooperativa obrera que ganamos el concurso para convertirlo en un centro cultural y cívico os lo explico solo en un aspecto esto es un edificio de una calidad arquitectónica dudosa pero catalogado pero catalogado básicamente en su volumen y sus fachadas podíamos derribarlo completamente en su interior fuimos el único concursante que respetó en gran parte toda la materialidad interior toda la geometría interior con una excepción el resto de concursantes solo mantenían la fachada porque el interior no era ni visitable estaba en un estado casi de semirruina etcétera nosotros en cambio nos pasamos 15 días redibujando la base cartográfica que nos habían dado los levantamientos que se habían hecho redibujándolos de manera compulsiva con distintos criterios redibujando para intentar entender la naturaleza geométrica y estructural de aquel edificio que era importante que no lo era que era jerarquíante para llegar a una propuesta que era un poco perversa porque derruíamos una parte y derruíamos una parte que tenía una importancia patrimonial pero digamos que el efecto era lo suficientemente ventajoso como para tomar esa decisión en este sentido se derribó una parte generando un nuevo lugar un nuevo espacio que se comportaba respecto a la parte patrimonial había un cierto programa había nosotros también lo que hicimos en este edificio fue asumiendo que conservábamos muchas de las geometrías de los espacios preexistentes no hacer caso de las demandas programáticas del concurso pero ser sinceros y honestos les dijimos oye tú me estás pidiendo un teatro para 500 personas no lo he encontrado pero en cambio tengo un espacio que para 300 personas es perfecto que es este no mentimos ni una coma pero no seguimos las demandas programáticas del concurso porque geométricamente la geometría por altura por dimensiones por donde entraba la luz eran espacios muy adecuados mientras que otros que no lo eran tantos se derribaban construyendo este lugar intermedio bioclimatizado que generaba nuevas circulaciones que generaba nuevas entradas de luz y que además se convertía se climatizaba el aire primario entraba en los espacios de uso más exigente teatros alas polivalentes aulas y tal y de ahí en vez de salir otra vez fuera o retornar a través de un recuperador de calor al circuito de clima pasaba este espacio climatizándolo de manera secundaria entonces había unos espacios que respondían exactamente a la geometría esto era el antiguo colmado de la cooperativa que ahora se convierte en una sala de ensayos se respetaba su geometría pero se revestía completamente interiormente por cuestiones acústicas porque no todos los atributos de esa materia organizada preexistente eran suficientes se le sumaban nuevos atributos pero en términos geométricos era perfectamente capaz de alojar nuevos usos mientras que otros espacios se convertían en un negativo en el resultado de un derribo y funcionaban de manera más bioclimatizada el teatro lo mismo etcétera voy muy rápido después os explicaré un proyecto más a fondo pero solo explico como retales de estos proyectos en esta casa que no explicaré la casa explicaré un lugar de la casa donde creo que se produce esta idea potente de poner en relación las cosas esto es una casa para una persona el mejor cliente que alguien puede desear o sea el mejor un tío con una cultura vastísima una cultura vastísima y que su selección de arquitecto fue porque tiene una colección de cuadros importante muy hermosa tampoco muchísimos pero muy bien seleccionados y tal y buscaba arquitectos que hiciesen paredes él quería un arquitecto que sus diseños contuviesen paredes porque él tenía que colgar sus cuadros entonces de ahí nos localizó porque nosotros hacemos básicamente muros de carga y hicimos esta casa donde hay básicamente tres lugares del muro de carga además era un tipo que nos dijo una persona con mucho dinero y con mucha capacidad un abogado muy conocido y nos dijo una cosa que te dicen todos los clientes la cocina es el centro de mi casa quiero que la cocina sea el centro de mi casa pero después este lo llevó a término aceptó que no había salón que no había tele esta casa no tiene salón tiene la cocina literalmente en el centro una ala para los hijos una ala para los padres y en medio este espacio singular que es un porche en verano que es una galería en invierno y que pone en relación los dos lados del jardín pone en relación la vida de dentro con el exterior te pone en relación con la ventilación cruzada tiene un suelo captador tiene una inercia y es este un lugar donde también te pone en relación con esos materiales súper básicos son tal como los veis es un jero es un ladrillo estructural para revestir que se deja sin revestir es un techo de súper tirado o sea es como una cosa muy básica constructivamente muy bien ejecutada eso sí con planos de replanteo a escala 1-5 con nosotros poniendo un ladrillo al lado del otro siendo lo más delicados posibles pero un espacio que te pone en relación con ese producto tan básico tan simple como es un ladrillo estructural tipo geo es en este espacio sin climatizar que funciona de una manera totalmente pasiva pero funciona perfectamente bien hasta cierta hora hasta cierta hora en que se tienen que ir a la habitación o a la cocina a ver la tele o a leer o a comer o a reunirse y hablar porque este salón a partir de cierta hora en verano pues empieza a hacer frío esta casa que tuvo cierta fortuna y es quizás la primera donde sofisticamos esta relación también del comportamiento del comportamiento incluso estructural o sea hacer evidente el comportamiento estructural o sea no sólo el comportamiento es el tema de la termodinámica la estructura es un comportamiento las cosas que están a flexión están comportándose a flexión la compresión hay unas líneas de fuerza hay una distribución de cargas eso es un comportamiento entonces esta casa uno de los aspectos que no voy a entrar mucho en el detalle de la casa esta casa tiene un patio que funciona como vestíbulo y funciona como espacio intermedio entre la calle no muy ruidosa pero no deja de ser una calle es una casa entre medianeras muy ancha muy grande muy bonito la parcela pero al final estás enfrente de una calle estrecha en medio del casco antiguo de un pueblecito tal se propone este espacio intermedio que es un patio que se comportará como atrio en invierno y como patio en verano y es en este espacio que es este este espacio de aquí este lugar de aquí donde hay que proteger una fachada catalogada pero ideamos tanto en un lado como en el otro unos lugares intermedios tipo patio que te permiten por temas de privacidad después abrir tanto como quieras la fachada sin tener que entrar en conflicto con una calle del centro de un pueblo nos lo podemos permitir evidentemente porque es una parcela muy grande porque hay mucha profundidad edificable etcétera pero también nos lo podemos permitir porque al cliente le convencemos de un espacio que es muy poco convencional muy poco convencional o sea porque es un vestíbulo que también está frío un poco frío en invierno y a veces está muy muy caliente en verano pero en general la mayoría de horas del día está muy bien pero esto lo pongo más que por esta relación con el fenómeno físico de la inercia o del atrio del efecto invernadero etcétera lo pongo en el sentido este de la idea del comportamiento estructural en esta casa se hizo un trabajo no ornamental sobre el ladrillo las consecuencias tienen además un carácter de lenguaje de dar todavía más atributos o de hacer más intensa esa relación con la memoria de los productos pero es el resultado de un estudio sobre el comportamiento estructural donde todos los dinteles de esta casa son dinteles de ladrillo armado con unos elementos que trabajan a cortante con unas barras de acero inoxidable que convierten el ladrillo en un elemento que puede trabajar a flexión y este elemento rigidiza en forma de zuncho todos los muros y lo puedes encontrar a todo lo largo de la casa porque además se complementa con unas amaduras atendel etcétera y este espacio no sólo tiene ese comportamiento termodinámico que lo tiene y es muy agradable tal sino que también te está poniendo ahí esta idea de ponerte en conexión que no suele insisto no quiero que suene como muy místico es una cuestión esa idea de la experiencia es una cuestión muy subjetiva muy intuitiva muy inmediata muy a flor de piel y en este espacio se produce esa experiencia y esa experiencia en gran parte se debe a esa condición de hacer aflorar el comportamiento estructural poniendo ladrillos menos densos en la parte superior donde están menos solicitados poniendo ladrillos más densos y más macizos en la parte inferior donde están más solicitados poniendo estas estas líneas horizontales que responden en algún momento a una ventana etcétera este es el espacio visto desde dentro esta idea también se transmite a todos los planos de la casa es evidente que la galería es un lugar de estos donde se intensifican estas relaciones donde además que son espacios donde sucede lo no previsto pero es una máquina de comportamiento súper potente esto es una casita muy pequeña pero en cambio perfectamente orientada que tenía una fachada sur clarísima y por lo tanto se decidió que todo el metabolismo de la casa todo el comportamiento a nivel de intercambio energético de intercambio de aire etcétera se iba a producir todo a través de esta fachada sur y se formaliza una galería que es algo más que una galería se escalona para exagerar el efecto chimenea intentar acumular el máximo de aire caliente en la parte superior de la galería y después meterlo dentro en esta casa sucede una cosa cuando hablamos de todos estos mecanismos que a todos nos suenan que son muy comunes que son muy tradicionales la galería pero también hay que sincronizarlos o sea hoy en día estos mecanismos de casa de nuestras abuelas ya no funcionan y no funcionan entre otras cosas porque nadie está en casa de 8 de la mañana a 8 de la noche nos vamos y nos vamos cerrando las ventanas y por lo tanto esta idea feliz te vamos a poner una galería no sé qué también hay que saber sincronizarlo y saber que la gente no va a volver a las 12 del mediodía a abrir la ventana interior para que entre el aire y el calorcito o como una imagen que enseñaba eso que os decía las técnicas vernáculas unos tíos poniendo piedras bueno ese muro tiene que cumplir con una normativa a nivel de aislamiento por lo tanto hemos tenido que incorporar un material que son unas bolas de aire insuflado quiero decir que toda esta puesta en conexión también con tradiciones y tal hace falta sincronizarla al tipo de demandas y circunstancias sociales que tenemos hoy en día en este caso esta galería que es como muy evidente se tuvo que complementar con un sistema muy simple de un pequeño un detector de temperaturas interior exterior y un pequeño extractor que cuando ellos ya se han ido y a media mañana es que esto es un sur puro y esta galería se pone a 30 grados y el aire este a 30 a 35 grados se acumula en la parte superior de la galería que para eso también la estrechamos y tal pues hay un pequeño detector si dice que la temperatura interior exterior es favorable se enciende un extractor que mete este aire dentro y en verano pasa a la inversa hay una cámara muy laberíntica en este forjado sanitario y también pues tenemos dos detectores de temperatura y hay un segundo extractor y en verano pues cuando la temperatura de esa cámara es favorable coge aire fresquito y lo mete dentro entonces bueno esa galería aparte de ser un espacio bioclimatizado para generar esa sinergia esa relación con el interior hemos tenido que añadir unos pequeños mecanismos pero esta casa funciona solo con estos mecanismos no tiene calefacción tiene una pequeña estufa de leña y estos mecanismos y es uno de aquellos orgullos cuando el cliente te envía una foto a media mañana porque ha ido a su casa y ha visto y ha mirado el termostato y ha visto que la temperatura de la cámara está a 35 grados mira que bien funciona no siempre me envía estas fotos a veces también se queja de otros aspectos este lugar que también nos gusta mucho esta idea de los espacios no funcionalizados ayer le comentaba a Luis una frase que me gusta mucho de Jacques Zondelat que dice la funcionalidad compromete la libertad de uso y a mí siempre esa frase al principio me sorprendió mucho porque hablar de funcionalidad no nos suena mal a los arquitectos no nos suena mal la máquina de vivir la forma sigue a la función siempre nos hemos formado en el movimiento moderno con esa idea pero libertad de uso también suena muy bien flexibilidad libertad de uso apropiación colonización pues este tipo te dice que oye que una cosa y la otra como que se dan un poco de bruces y él lo explica muy bien cuando un espacio está altamente especializado es muy poco flexible es muy poco flexible entonces en este sentido nosotros fomentamos espacios poco especializados por lo tanto bastante imperfectos con algunas funciones pero en cambio admiten muchas admiten muchas interpretaciones desde el almacenaje al comedor el comportamiento de la casa o el comportamiento del edificio los edificios se comportan y a veces de manera bastante evidente este también es una casita que hemos acabado de hacer relativamente poco parece una cafetera una casa que ha durado mucho la empezamos en el año 2009 y la hemos acabado de hacer relativamente en el año 2018 pero todavía estamos haciendo arreglos y reparaciones pero bueno solo la enseño en este es una casa muy simple muy bonita es básicamente un núcleo duro de habitaciones y está rodeada por un porche que literalmente toda la zona de día es este porche que rodea el núcleo de habitaciones y en este porche sucede la vida sucede el salón sucede la cocina sucede todo el estudio de los críos y está completamente rodeada de esta pieza que es evidente sus referencias son evidentes pero lo que nos gusta de esta pieza es que por temas de coste y tal trabajamos con aluminio que es uno que no salga de aquí hacemos cosas con aluminio porque a mí siempre me preguntan ¿cómo convencéis a los clientes de poner ventanas de madera? pues no solo ponemos ventanas de madera también a veces trabajamos con aluminio pero en este caso lo que hicimos interesante que nos gusta mucho y que además funciona muy bien es que estos son unas grandes correderas de aluminio pero lo divertido de esta pieza es que el cristal que siempre es lo difícil de mover está en el fijo o sea la parte fija de la carpintería es la parte transparente la parte que corre es la parte opaca de tal manera que en invierno vuelves a tener una galería muy clara un invernadero muy claro porque es el cristal limpio con muy poca carpintería mientras que en verano consigues hacer desaparecer completamente el cerramiento y el porche se hace súper explícito ¿vale? esta es una una chorradita pero yo creo que esta casa la verdad es que es muy divertida muy 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 amable es como y está fatal construida o sea es chapuza tras chapuza o sea es insoportable pero al final las cosas que importan están muy bien los materiales biosféricos o sea aunque se nos reconoce mucho porque trabajamos con ladrillo pero también trabajamos mucho con madera que no son los únicos a mí me encanta no sé si habéis leído conocéis a Miguel Milá el diseñador industrial ha sacado un libro hace relatante un par de años una especie de memorias ¿no? al final son reflexiones que hace y al final casi se hace aburrido pero la primera mitad del libro es fantástico y hay un momento que el tipo dice viene a decir algo así como que él no es que trabaje con madera con materiales nobles y simples y materiales naturales por resnovismo o por placer dice que trabaja con esos materiales porque sabe cómo se van a comportar sabe lo sabe por experiencia por memoria tal que el cuero va a envejecer de cierta manera me gusta Milá porque introduce el cuero cuando dice habla de materias habla de piedra madera dice cuero que es como muy es como algo que cuando lo leí dije tenemos que hacer cosas de cuero y en ese sentido y en cambio dice en cambio el plástico o ciertos inyectados y tal no los domino cambio la caña no sé qué y en ese sentido creo que el trabajar con materiales biosféricos no solo madera pero también piedra natural pues tiene muchos no solo es interesante porque tiene baja energía incorporada poca huella etcétera el análisis del ciclo de vida sale de narices y tal sino porque tienen ese punto de saber cómo se van a comportar de estar en nuestra nuestra memoria de ser reconocibles de ser convincentes esto es un gimnasio que hicimos ese que enseñaba al principio con esos niños sin calefacción que se hizo completamente con esto es una especie de trombe sin inercia que es lo que garantiza que esto es un sur puro otra vez entonces esto es lo que garantiza que a partir de las nueve que es cuando empiezan las clases las clases el sol ya ha salido el suficiente tiempo como para generar un mínimo de aire caliente que va entrando y saliendo por convección dentro pero lo enseño en este sentido que se resolvió completamente con un solo no con una sola materia con un solo producto confundimos muy fácilmente yo creo que sí que es responsabilidad de una arquitectura más técnica como la que en general hacemos en España y en las escuelas españolas como mínimo saber identificar la diferencia entre material y producto y al final hablamos de madera pero en realidad hablamos de una madera como producto industrial en este caso un producto súper interesante que se llama Kerto que es una especie de microlaminado que se puede comportar tanto como un elemento lineal y hacer pórticos pero también como un elemento bidimensional como panel y en este caso lo utilizamos tanto para generar una especie de pórticos muy esbeltos como para panelar esa estructura y rigidizarla para que no se plegase y además añadimos aquí el corcho el corcho carbonatado como corcho quemado como aislamiento térmico entonces es un edificio muy biosférico o sea como muy y en cambio aquí veis estos calefactores estos aerotermos típicos que es yo creo son de gas no son tan malos como si fuesen resistencias eléctricas pero bueno son súper ineficientes y tal los pusimos para cumplir normativa pero jamás se han encendido y lo hicimos estratégicamente porque había que presentar unos papeles diciendo ¿cuál es el sistema de calefacción? pues el que valga menos dinero esta idea de diferencia entre materia y producto pero bueno esta la residencia estudiantes de la escuela la explico os cuento dos aspectos de este proyecto en esta idea de la interdependencia o de la poner en relación las cosas este concurso lo ganamos explicando por un lado que era absurdo que nos pidiesen un programa en el cual incluían cafetería salas de estudio cuando era una residencia de estudiantes que estaba al lado de la escuela de arquitectura que se abría por las noches o se podía abrir por las noches y que tiene cafetería entonces ganamos porque fuimos los que metimos más habitaciones porque borramos los estudios y borramos la cafetería y borramos el gimnasio y lo borramos todo y pusimos el máximo número de habitaciones posibles ganamos por money porque no pusimos ascensor conseguimos una sección en la cual no hacía falta ascensor lo que hicimos fue entender que en el tribunal en el jurado estaba el constructor y estaba el promotor participaban del jurado y por lo tanto fuimos a muerte a demostrarle a ese tipo que íbamos a ser los más económicos en la gestión del edificio por lo tanto hay una interdependencia programática respecto la sede de la escuela de arquitectura hay una segunda súper evidente y que nos ha costado años de gestionar les dijimos oiga que tiene una escuela de arquitectura que funciona durante el día con una caldera gigantesca ineficiente pero existente basada en gas y que en cambio de noche nadie la necesita por lo tanto vamos a coger esa caldera y será nuestra producción de calefacción para la escuela eso que parece tan obvio porque la residencia funciona de noche la escuela funciona de día eso que parece una obviedad costó cinco años de abogados llevarlo a término porque uno era patrimonialmente de la universidad lo otro era una concesión bueno había un lío legal importante pero al final se consiguió y la tercera era la gestión del agua tengo una cubierta gigantesca que ahora el agua de lluvia va a parar a donde sea toda el agua de lluvia de la cubierta gigantesca es la que se utiliza para regar todo el jardín interior de esta residencia el otro aspecto por el que explico esta residencia es porque se hizo un proceso bastante interesante como muy europeo en el cual se sacó a concurso primero la gestión porque la universidad no es un experto en residencial se sacó a concurso la gestión y una vez se decidía quién era el gestor promotor después se hacía el concurso de arquitectura en base a las demandas programáticas del gestor lo que pasó es que eso fue ya en plena crisis económica y quién se presentaba a estos concursos empresas constructoras que no tenían trabajo no se presentaban empresas del mundo de la gestión residencial y ganó el concurso un tipo una constructora que había sacado un producto que no le encontraba sitio en ningún lugar que era un elemento prefabricado tridimensional de hormigón para hacer vivienda una construcción industrial entonces nos encontramos que en las bases del concurso no apareció un programa bien pensado pusieron cafeterías apareció una condición y es que teníamos que utilizar el producto de esos tipos que es un producto que al final salió como muy interesante lo digo en este sentido que este proyecto lo que hace es entender con qué estamos trabajando y poner en relación al usuario exactamente con ese objeto que ellos mismos no se lo creían y su propio modelo y su propio copyright bueno su patente no cumplía a fuego y estaba completamente revestido en pladur por dentro pues cogimos ese producto nos pusimos con sus ingenieros a revisarlo dimensionalmente para conseguir no tener que revestir el interior de la pieza lo que sí que era muy divertido era participar de este proceso industrial de montaje uno detrás de otro esto era era un paso prácticamente diario pam 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 iban saliendo esto en dos meses o así se hicieron todos los módulos se llevaron al sitio se montaron después tuvimos un proceso más largo para acabar de generar las conexiones y las relaciones de sistemas y tal y este es el jardín este que se riega con las pero el interior conseguimos una cosa que ellos mismos no defendían que era ver el producto por dentro ver el módulo este ver la materia ver que estaba hecho de hormigón no avergonzarse tratarlo bien conseguir redimensionar algún armado para que pudiese cumplir a fuego aumentar alguna cosa por el tema de la acústica entre vecinos etcétera una cosa que ahora sí que nos podemos permitir es ser como más solventes en la parametrización de nuestros proyectos y afrontar la sostenibilidad ya no sólo desde estrategias más o menos del sentido común como se explicaba al principio y también entendiendo con más rigor el comportamiento de los proyectos este es este centro de investigación donde este proceso fue como bastante ejemplar al menos para nosotros empezando por entender que digamos que el gálibo que nos daban seguro la diferencia entre gálibo y techo máximo construido era indiferente porque esto era un equipamiento se tenía que hacer un plan especial etcétera pero lo que no era indiferente era que por pura geometría era necesario meter algún tipo de patio para tener luz natural porque si no era de una profundidad irresoluble entonces pues la primera simulación que se hizo en este caso fue bueno perdónate como muy rápido esto es básicamente era un edificio que era de research medioambiental para el centro de transferencia de tecnologías medioambientales de la facultad de la universidad autónoma y pedían unos invernaderos en la cubierta los invernaderos los pedían como parte del programa nosotros lo que hicimos fue básicamente hacer un invernadero con un edificio dentro pero volumétricamente tal con los otros concursantes no había grandes diferencias pero la diferencia básica era que nosotros hacíamos un invernadero con un edificio dentro y donde prácticamente todo el comportamiento de los espacios intermedios no todo todo el comportamiento de los espacios intermedios era absolutamente bioclimático y gracias a las simulaciones lo conseguimos llevar al punto de la legalidad como mínimo en un 78 o un 80 y pico por ciento de las horas conseguíamos que todos los espacios intermedios estuviesen dentro del rango de legalidad solo gestionando el aire y la inercia pero bueno la primera simulación que se hizo fue en términos de comprobar qué lógica de patios nos iba a ofrecer mejor mejor luz natural para los espacios cerrados para los espacios de despachos etcétera y estos son estos patios bueno voy muy rápido la otra fue todas las simulaciones en términos climáticos para entender primero lo que llamamos nosotros a vela o sea o a pulmón cómo el edificio por pura geometría con esta idea de edificio dentro de un invernadero cómo se iba a comportar y después añadiéndole a este comportamiento la inercia o sea primero era cómo se comporta el invernadero moviendo aire de aquí para allá con diagramas CFD para ver por dónde salía el aire cómo entraba qué temperaturas adquiríamos y después se le añadió la inercia y con la inercia sólo con la inercia con estos forjados sobredimensionados con muchísima inercia tal ya nos acercábamos mucho sólo añadiendo un puro intercambio geotécnico o sea geológico con el subsuelo geotérmico perdón sólo sólo intercambiando con la temperatura natural del subsuelo ya poníamos todo el edificio en régimen que son estas simulaciones bueno esto es como bastante sexy ir viendo cómo toda la fachada se mueve pero estos son este tipo de espacios intermedios que en este edificio fuimos muy generosos en estos espacios donde pasa lo no programado pero esto nos venía de haber visitado un edificio de transferencia de tecnología también de la politécnica en el cual habían descubierto que un director que tenían ahí en Casteldefels es de ciencias fotónicas no sé qué el tío había puesto como condición no sé dónde lo había sacado que a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde todo el mundo todos los investigadores tenían que desayunar o tomar el té todos juntos entonces les había hecho unos rincones en los pasillos donde la gente porque claro en un edificio de investigación hay 30.000 líneas de investigación 30 tíos haciendo cosas distintas y el tío que lo vio en algún sitio y el tío después te lo demostraba que el nivel de transferencia o sea de convenios de transferencia de novedades había aumentado muchísimo en el momento en que había generado un lugar donde la gente se relacionaba y hablaba oye tú qué estás haciendo y tú qué sabes y a partir de ahí hicieron un concurso la nueva ampliación que hicieron fue aumentando muchísimos espacios que no sirven para nada pero que la gente puede estar junta que es lo que nosotros hicimos otro aspecto de este edificio fue el análisis de ciclo de vida para entender cómo el hormigón en este caso puesto en la parte más patrimonial del edificio en la parte no irreversible pero más perdurable podía llegar a tener un análisis de ciclo de vida razonable comparado con otros sistemas mucho más con menor energía incorporada pero que duraban menos en el tiempo o tenían más patologías etcétera bueno estoy alargándome mucho pero bueno este es un edificio de las cristallerías Planell que también solo os explico un aspecto también tiene que ver un poco con esto de la simulación pero sobre todo este edificio es interesante en el sentido que nosotros ponemos atributos en las superficies en la materia en la geometría arquitectónica pero al final son para pensar en ese interface ese elemento que traslada esos atributos al ser humano es el aire notamos la temperatura a través del aire la humedad la notamos a través del aire y este edificio la geometría estructural la geometría estructural está totalmente pensada para no solo evidentemente comportarse estructuralmente sino también para gestionar todo este movimiento del aire esto es un equipamiento y como tal cumple RITE que ya desde el principio intentamos bueno no propusimos que todo el tema del clima fuese basado que todo el confort interior se basase en esta idea de mucha inercia y mucha ventilación natural nosotros vivimos en Barcelona aquí lo notaréis menos pero en Barcelona tiene el clima que tiene húmedo en verano pero muy atemperado a lo largo del año porque vivimos al lado del mar el mar nos ofrece una cantidad de inercia infinita que acumula el exceso de calor en verano y nos lo devuelve en invierno y eso genera suaviza la línea de temperaturas es conocido ese efecto es un fenómeno súper conocido entonces nosotros eso nos lo creemos mucho y hacemos edificios con tanta inercia como sea posible por eso también a nosotros ya nos gustaban los muros de carga nos gustaba eso que llama Ignacio Paricio las arquitecturas que identifican espacio y estructura y cerramiento estructura y cerramiento es decir espacios definidos por la estructura eso nos encantaba nos fascinaba pero cuando además vimos que era una muy buena herramienta para meter inercia y la inercia es un fantástico elemento que nos ayuda a construir confort de una manera natural pues por eso hacemos edificios con la máxima inercia posible pero en este caso la inercia siempre tiene que ir de la mano de la ventilación porque como además la inercia en los edificios solo puede tener un carácter prácticamente día-noche no funciona verano-invierno funciona día-noche por lo tanto tú de noche en verano tienes que conseguir extraer tanto como puedas esa carga térmica que ha asumido la inercia por lo tanto ventilación e inercia van de la mano en este edificio lo que queríamos sabíamos que íbamos a poder atemperar y climatizar donde no llegaba la inercia pasiva lo haríamos con activa un suelo radiante etc etc lo que asumimos aquí también fue decir oye y además la ventilación va a ser natural pero además va a ser sin un chisme o sea no vamos a gastar electricidad ni tan siquiera para los ventiladores que van a mover el aire para generar esa ventilación natural y ese era el reto evidentemente para cumplir RITE tuvimos que decir que había una pequeña climatizadora con un filtro con un ventilador tal pero lo calculamos para lo que sea pero el edificio está pensado para que la ventilación natural se movilice con un motor natural también que es este chisme de la cubierta que son chimeneas solares porque lo chulo de esta idea de las chimeneas solares hacer una chimenea solar yo lo he hecho con mis hijos está chupado en Youtube hay mil vídeos coges una botella de Fonbella la cortas le pones un globo encima la pones al sol entonces el aire se calienta sube el globo se hincha una chimenea solar es muy fácil para producir energía etcétera etcétera son aulas para adultos sobre todo un centro de normalización lingüística básicamente son aulas además pequeñas porque es un solar pequeño es muy apretado y son aulas mínimas y hay 25 tíos en espacios de 40 metros cuadrados por lo tanto este edificio en invierno funciona solo funciona solo porque bueno ya lo sabéis lo que es entrar en un aula después de dos horas de clase hay calorcito hay evidentemente hay que ventilar pero hay que mirar de ventilar el mínimo o sea que ese calor que esa carga interna mirar de gestionarla muy bien y por lo tanto aquí renovamos el aire con detectores de CO2 o sea si no hace totalmente falta no renovamos entonces contener al máximo pero en verano sí que nos pasa al revés lo que os decía esa carga interna que se ha acumulado en la inercia por la noche durante el día todo el día hay que estar continuamente ventilando y además es una escuela no podemos hacer ventilación cruzada porque iríamos a la gente en la calle la gente en los pasillos entonces toda la gestión de ese aire pasa del sótano a los patios a unos patios que están a sur y a norte atraviesa las aulas y es estirado hacia arriba a través de unos conductos formalizados por la propia por el propio muro de carga el muro de carga no se traba con paredes de traba sino que se traba con pequeñas patillas que generan unos conductos estructurales que es a la vez estabilización del muro y a la vez este grosor este grosor de estos muros se debe a que el muro se autoestabiliza generando unas pequeñas cámaras es que no sé si hay una planta pero bueno es igual aquí se ve el muro se traba generando unas patillas y estas patillas formalizan el espacio por el cual se va a conducir el aire entonces el aire que viene del sótano hace un pequeño aprovecha la inercia del subsuelo pasa al patio que es un patio que está en sombra cruza la habitación porque las ventanas se han abierto tal bueno pero la historia divertida es este trasto de aquí ¿qué pasa? o sea en invierno ventilar el mínimo en verano ventilar el máximo la chimenea solar ¿qué dirías? hostia ¿quién quiere una chimenea solar encima de su casa? que nos vamos a asar la gracia de la chimenea solar es que cuanto más te ases más potente es el motor mayor es la depresión que produce porque esta chimenea solar bueno estos son los patios de sur por aquí entra el aire atraviesa las aulas va el otro patio de norte funciona de manera simétrica ¿vale? pero lo que estira todo esto es este cacharro ¿vale? ¿qué le pasa a una chimenea solar? tienes un efecto invernadero tienes una capa captadora y una capa absorbente una lámina negra un plástico y un plástico transparente y este aire en verano se pone a 90 grados de 70 para arriba en invierno no porque el sol va más bajo está peor orientada en invierno funciona de pena y en verano como motor funciona fantásticamente entonces la gracia de esto es esta paradoja extraña ¿no? de que una cosa que da mucho calor en verano es cuando nos va más a favor ¿vale? en cambio en invierno va de pena cuando yo quiero ventilar poco funciona mal cuando quiero ventilar mucho funciona muy bien ¿vale? entonces toda la geometría de esta chimenea y esto también fueron un ejercicio de simulación potente fue un año o sea los ingenieros yo a veces hablo espero que no haya muchos ingenieros aquí hablo muy mal de los ingenieros pero de algunos ingenieros todos estos proyectos que enseño sin ingenieros son imposibles ahora bien tenemos que buscar ingenieros que asuman esa complicidad de que vamos a resolver el confort desde las herramientas disciplinarias de la arquitectura y por lo tanto hace falta simulación hace falta cálculo hace falta justificaciones hace falta muchísimas cosas también hacen falta máquinas pero sobre todo necesitamos ingenieros cómplices que estén dispuestos a dejar de resolver el confort desde la eficiencia de la máquina y más desde la gestión de la demanda y en este caso esto fue un año maravilloso cada viernes por la tarde venía al despacho un Zumba que tenía el software CFD adecuado que era un tío que venía del mundo de SEAT porque tenía era un experto en software CFD de túnel de viento para coches y se lo pasaba porque él trabajaba toda la semana y toda la semana el ordenador estaba calculando porque esto era una barbaridad entonces lo bonito de esta chimenea es que no es una pirámide por diseño los ángulos de cada una de las caras dependen del promedio solar en verano la altura del sol pues el ángulo más adecuado perpendicular al sol entonces mañana mediodía tarde entonces los ángulos de esta y las superficies todo fue a base de prueba y error en las simulaciones para llegar a la potencia necesaria que sabíamos que teníamos que hacer que movilizar 15.000 metros cúbicos de aire a la hora para poder sacar fuera de las aulas ese exceso de calor por carga interna durante el verano ¿vale? y funciona ¿vale? bueno acabo con esto que esto sí que os explicaré un proyecto más completito vamos bien ¿no? ok ha sido muy pesado esto son unas esto son unas bodegas en un pueblo muy bastante hermoso ¿no? esto es en el Priorat es una zona una región de Cataluña que en los últimos no sé 20 años ¿no? a partir de que apareció por ahí Álvaro Palacio y se y buscando el terreno ideal para su vino cogió una zona que estaba que tenía muy mala fama en términos de vino ¿no? porque de hecho habían pervertido la manera tradicional de cultivar en pendiente y tal y el tío vio que aquello era perfecto ¿no? y desde pues pues desde sus bodegas y con otra gente de alrededor que ha ido cogiendo también la línea pues ahora es una zona con mucha reputación a nivel de vino esto es un cliente que compra una bodega existente pero que están produciendo el vino en un edificio agrícola en medio del campo y el tipo es suizo le gusta el vino y tal y quiere montar y quiere participar compra este proceso existente pero quiere hacer una bodega pequeña esto es para 150.000 botellas es una cosa muy pequeñita y lo quiere hacer y el tío en este sentido es muy interesante porque él hace lo que han hecho toda la vida en el Priorat en el Priorat son explotaciones muy pequeñas muy familiares y las bodegas están en los sótanos de las casas o sea las bodegas siempre han estado en sótanos dentro de los pueblos y en ese sentido él compra una serie de solares de casas adosadas justo al lado de la iglesia en este pueblo de Gratayops curiosamente el primer solar es un antiguo frontón que en Cataluña no hay ninguna tradición de frontones pero aquí sí siempre habían tenido un frontón al lado de la iglesia y el primer solar de aquí es un frontón y el resto son una serie de casas entre medianeras entonces el proyecto se trata de hacer esta bodega en este lugar la normativa nos obliga a tomar unas ciertas distancias de los vecinos en generar este patio interior nosotros hicimos lo que llamamos en el despacho un TAP7 un TAP7 es el curso de proyectos 7 de nuestra escuela y cuando nosotros estudiábamos uno de mis compañeros de Xavi hizo un proyectazo un proyectazo maravilloso que era en un solar muy complejo que teníamos que hacer unos cines el tío hizo el famoso TAP7 que es esta estrategia alejarse de la geometría compleja de los vecinos y generar la pieza como súper logística y perfecta en esquina y convertir la entrada al cine de su cine en un recorrido maravilloso que era una escalirampa que daba toda la vuelta entrabas por arriba pues seguimos 25 años después haciendo TAP7 y además tenemos este tipo esto es un TAP7 esto no se ve y quiero decir que lo que hacemos tampoco es bastante a veces simplificamos mucho es lo que os decía antes de la poca importancia de la idea tampoco le damos nosotros mayor importancia creo que es una buena idea pero tampoco es lo más importante la explicación de este proyecto pero surgió de aquí ¿vale? de generar dos tipos de espacio un espacio productivo y un espacio intermedio de circulación ¿vale? no climatizado porque porque teníamos que defender frente a la administración del ayuntamiento que era este patio hecho grande lo que conseguimos es convencerlos de que nos lo dejasen cubrir parcialmente pero es ahora veréis es un porche ¿vale? es un porche entonces el el proyecto es muy simple tiene una parte de la vinificación está aquí y el envejecimiento está aquí abajo y la logística tanto de entrada como salida de la uva y salida y packaging y tal porque es una bodega muy pequeña pues ya sabéis traen la máquina para embotellar y la traen 15 días y ya se ha acabado y traen la uva y 15 días y ya se ha acabado lo de la entrada entonces este espacio se convierte en logístico en momentos puntuales y si no es el espacio social de la bodega donde la gente viene puede ver lo que pasa puede comprar una botella hacer una pequeña cata y si hace frío pues se meten en unos rinconcitos ¿vale? entonces el sótano bueno también es interesante pero bueno es más o menos previsible pero lo lo interesante pues es este espacio de relación y la pieza esta las escaleras del edificio se encuentran también en este espacio no climatizado este espacio intermedio pero básicamente esto es un espacio único donde están las cubas de vinificación y lo que hay es distintos niveles pues una pequeña oficina una sala de catas cuatro cositas a las cuales llegamos desde estas plataformas que están en el espacio intermedio que van apareciendo en altura las cuales vamos trepando y desde estos trepas y puedes entrar a esta oficina o trepas más y puedes entrar a esta sala ¿vale? entonces todas las circulaciones se asumen en este espacio dejando de la manera más limpia y más estructural más esencial este espacio estructura que es la zona de producción la estrategia está bien el lugar ha salido muy bien es muy bonito y tal pero lo que me bueno esta foto es interesante nosotros bueno más o menos pues pasa eso simplifica la gente la cosa y somos los de los ladrillos los que ponemos ladrillos y tal y este edificio era todo ladrillo todo ladrillo conseguimos engañar al alcalde diciéndole porque aquí hay una normativa de que no admiten el ladrillo visto porque lo identifican con las construcciones agrícolas sin revestir como pobres y tal entonces aquí la normativa es que tienes que acabarlo todo con revoco mortero de cal o estucados etcétera etcétera pero nosotros fuimos ahí y le dijimos que íbamos a poner un ladrillo de un tono muy arenoso muy clarito y tal le hicimos unos renders y coló pero a la hora de la verdad pusimos el ladrillo que nos gusta a nosotros que es un ladrillo de Ciudad Real que es una marca que se llama Valera y que es fantástico porque hacen un ladrillo que es industrial pero tienen muchísimos formatos y además tienen un ladrillo además es formato castellano nosotros nos pasa una cosa en Cataluña tenemos el formato catalán que es 29-14 29-14-9 pero el formato castellano es el 25 bueno 24 tal tal 11 ¿qué pasa? que CTE te permite el cálculo de estructuras una hoja estructural mínima es un pie un pie son 25 centímetros con lo cual como siempre todos los arquitectos vamos con encargos que nada nos cabe es que sale casi natural decir oye pues si podemos hacer un muro de carga de 25 mejor que de 29 entonces nosotros entramos en el mundo del formato castellano por tacaños y por mirar de que las cosas cupiesen y tal y además es un formato decimal que va mucho mejor todo es métrico etcétera y ahí descubrimos estos de Valera que tienen estos ladrillos que están bien no están hidrofugaos no son obra vista digamos es un ladrillo bonito pero no para obra vista y tienen muchos formatos y aquí pusimos el Valera claro al final el ayuntamiento cuando vio que estaba acabando aquello montó en cólera montó en cólera el alcalde es un matón y nos puso ahí o sea nos querían matar y había que revestir y nosotros desesperados porque estaba quedando tan bonito y hostia pero el ladrillo tal y hicimos varias tentativas y nada y pues hay una no hay mal que por bien no venga o sea yo tengo estas frases tontas de no hay mal y esto siempre es así siempre es así en este caso esto nos produjo un proceso de investigación muy bonito donde descubrimos que es esto de la jabelga y este es un edificio con jabelga que es una pintura gorda con árido de cal que hemos tenido que aprender qué quiere decir eso buscando a alguien que sepa y cogiendo al pintor y al albañil porque con el albañil probamos y lo hacíamos más como si fuese un revoco muy diluido y con el pintor probamos que fuese una pintura gorda y hemos llegado a un punto muy bonito donde se nota la textura del ladrillo pero hemos encontrado este es una jabelga con áridos naturales y pigmentos naturales y ha quedado como muy hermoso entonces suerte del alcalde matón que nos obligó a a cambiar el enfoque y reconoce y a cabo de 15 días ya estamos diciendo esto está cojonudo este es el espacio interior vamos cruzando por aquí por aquí entra el vino cuando toca la descarga y si no pues está cerrado y hay esta sucesión de plataformas que van protegiendo pero solo de la lluvia este espacio de relación aquí vemos el muro de medianera que lo dejamos salir para reconocer este vestigio geométrico y material y rematamos esta geometría con un pequeño espacio que asume la diferencia topográfica entre las calles generando un pequeño espacio de presentaciones y tal pero frío no tiene ningún tipo de climatización este es el único vestigio que queda de la casa que había aquí que tenía una puerta y después está esto que os decía que todavía se nota la textura del ladrillo este es uno de Valera que es que casi hace 10 por 10 hace 10 de ancho y 10 de alto entonces nos ha ido muy bien porque como ya veréis que manejamos el ladrillo en muchas situaciones pero bueno lo que es interesante este edificio el espacio de producción una vez más aunque evidentemente hoy en día todos los procesos del vino climatizan la vinificación las cubas están climatizadas porque al final es un proceso exotérmico y no se fían de que las condiciones climáticas del espacio sean las adecuadas pues las cubas están climatizadas tienen sus sistemas pero lo que sí que nos comprometimos es que ese espacio el lugar ese no pasase de los 14-24 grados a lo largo del año o sea el objetivo en este caso era sin sistemas de clima activos solo por el puro comportamiento del espacio estar entre 14-24 grados todo el año ¿vale? de hecho los 14 en invierno no son problemáticos si estás por debajo no pasa nada ¿vale? el problema es el verano ¿no? porque aquí en el periodo en verano hace mucho calor ¿vale? entonces aquí se trataba sobre todo de ver qué pasaba en verano en los momentos de máxima temperatura la primera estrategia fue mucha inercia a través de estos muros de carga pero también una ventilación en este caso exagerado o sea ¿qué pasa con la inercia? cuanta más superficie de intercambio tengas mejor la inercia está intercambiando con el aire cuanta más superficie de intercambio mejor entonces aquí hemos hecho este sistema que son unos muros de carga multilayers ¿no? son como una especie de super termoarcilla ¿vale? entonces es este dibujo que veis los muros son muchos muros ¿vale? incluso el techo hay unas vigas en una dirección y hay otras vigas en otra dirección también son muchos muros ¿vale? y todo está resuelto con ladrillo con el mismo ladrillo puesto en distintas posiciones en algunos casos armado para trabajar a flexión ¿vale? básicamente bueno ahora se verá después supongo pero básicamente cuando el clima exterior es favorable ventilación cruzada hay un pequeño respiradero superior que fomenta la ventilación la convección y ventilación cruzada porque las condiciones exteriores son favorables pues para adentro pero hay momentos en que en que eso no es suficiente bueno ahora lo veremos pero perdonad volviendo a esto del ladrillo un momento solo porque es bonito el proceso y tal todos estos super muros que van generando estas cámaras de aire por las que veréis como el aire se va a mover es un proceso constructivo bastante complejo tiene unos elementos rigidizadores como unos machones que sí que se arman ¿vale? pero todo es ladrillo todo es ladrillo todo es ladrillo incluso cuando trabajamos a flexión ¿vale? se van haciendo estos machones y se van haciendo estos muros ¿vale? por aquí va a pasar el aire el señor de Valera no nos regala nada en Navidad es un escándalo cuando trabaja a flexión para hacer unos huecos ¿no? para poder ver desde fuera qué pasa dentro estas ventanas estos ladrillos se arman se hacen unas pequeñas vigas esto lo hicimos en fábrica digamos en el constructor tenía un local y las hacíamos ahí las hacíamos prefabricadas esto es la prueba de carga para ver si esto funcionaba ¿vale? a ver qué soportaba esto es el ladrillo de Valera sencillamente pasándole unas armaduras y tal ¿vale? en el otro sentido hay unas vigas principales que sí que están hormigonadas in situ ¿vale? pero básicamente también el techo tiene estas branquias lo interesante de esto que ahora veréis el porqué es la viga de ladrillo macizado es la parte inferior el ladrillo que está encima está girado ¿vale? está puesto en formato de celosía ¿vale? el ladrillo el hueco está girado para convertirse en una sucesión de celosías ¿vale? por eso es interesante este de Valera porque habíamos encontrado este que tiene el formato casi 10x10 entonces cuando lo girabas más o menos se te alineaba bien con la viga todo esto que aquí veis las vigas se ponen después se van rellenando por encima en el otro sentido veis las vigas principales que estas sí que se arman y se hormigonan in situ ¿vale? esto del cerramiento superior con una pieza que llamamos de Cairo y tal bueno bastante bonito y la verdad es que es muy expresivo y muy hermoso la historia al final de todo esto es que para conseguir esta temperatura razonable hemos hecho con simulaciones si ahora sale con simulaciones hemos hecho un invento que está funcionando bastante bien y es el siguiente aparte de esa ventilación natural cruzada que veíais cuando la cosa afuera se pone cruda digamos y lo lógico es cerrarse porque nos entra aire caliente hemos diseñado un sistema que es vamos a intercambiar con la es que es mejor con el dibujo la historia es así es bastante simplona pero es simpática la cubierta tiene una cámara tiene una pequeña lámina de agua que de noche o sea nosotros ¿contra qué intercambiamos? contra inercias mayores que nos roban calor ¿qué nos roba más calor? ¿por qué la gente en Casa Blanca se va a dormir se va a dormir a las azoteas? pues porque estás más fresquito mirando hacia la bóveda celeste que en la terraza mirando hacia el vecino ¿vale? porque el intercambio te roba mucho más calor el cielo ¿no? por eso nos abrigamos con una gorra cuando nos falta pelo bueno ya lo sabemos ¿no? estos temas entonces el agua esta lámina de agua la ponemos arriba de noche ¿vale? de noche para que se enfríe ¿vale? lo que sí que pasa en el priorate es que de noche baja mucho la temperatura ¿vale? en verano entonces la lámina de agua de noche está arriba de día esta lámina de agua baja 30 centímetros ¿vale? esta agua fría baja 30 centímetros y se dedica a enfriar esa estructura de celosía que os enseñaba ¿vale? la enfría y eso lo hicimos porque vimos que lo que era interesante o sea lo chulo eso es evidente ¿no? tengo una lámina de agua está fría pero lo que no es tan evidente es como narices hago bajar ese frío abajo y para eso existieron las simulaciones lo que vimos es que con esta geometría lo que conseguíamos se producía una convección invertida en la cual el aire caliente subía por en medio se enfriaba y hacía este movimiento convectivo entonces el aire se calienta sube y a través de esta celosía que hemos enfriado con el agua que sin el agua también está más fría porque tiene mucha inercia y hemos ventilado de noche el edificio de noche lo hemos ventilado mucho por lo tanto también le hemos quitado temperatura también funcionaría un poco solo pero para generar esta convección invertida para conseguir bajar el aire solo lo conseguimos si realmente conseguimos enfriar la estructura ¿vale? entonces eso es lo que conseguimos con la lámina de agua aquí entonces en un movimiento normal el aire si las condiciones exteriores son mejores que las interiores sencillamente es una ventilación cruzada pero cuando las condiciones exteriores no son favorables se produce esta convección que os explicaba ¿vale? y eso se hace creo yo con un arquitecto a través de la arquitectura a través de la ley de la gravedad de la de la convección de la termodinámica del comportamiento estructural se hace desde la arquitectura y eso a mí es lo que me fascina o sea eso es lo que me permite a mí lo que no me permite dormir es irme a la cama y pensar hostia que mañana vienen los instaladores los de la domótica y no tengo ni idea de cómo se gestiona y los valores eso no me permite dormir porque no soy capaz de integrarlo esto sí esto es como sofisticado es raro suena raro pero pero en realidad es muy simple y funciona solo porque sí que hay una cosa maravillosa de la termodinámica no se estropea la termodinámica no se estropea funciona entonces esa idea de solvencia da una tranquilidad también te arriesgas si después no funciona es un drama pero pero bueno al final oye que las cubas estas están si no funciona tampoco se muere nadie aquí o sea también estos experimentos se pueden hacer en ciertos sitios pero no en todas partes vale esta es la lámina de agua que veis la iglesia al lado que es una imagen hermosa aunque nadie ve porque esto es uno de los edificios más altos del pueblo vale y con esta imagen dejo de aburriros y muchas gracias ¿alguna pregunta? ¿crees? ¿o nos vamos a... no, eso necesita un moto necesita una bomba ahí hay una máquina para bajar no baja por gravedad pero para volverla a subir de noche hace falta una bomba sí, sí tendría que haberlo dicho porque siempre me pillan con eso sí, sí bueno pues muchas gracias 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 Gracias.